El momento Buenos días a todos hermanos en este Sábado Santo Estamos viviendo una Semana Santa pues muy particular por toda la situación que se ha dado que bueno implica para muchos sacrificios un cambio radical en su rutina cotidiana y para otros pues tiempos también de carestía ¿verdad? En fin, tiempos difíciles pero la fe nos sostiene creo que vivir esta Semana Santa en este contexto nos cuestiona profundamente sobre qué tanta es nuestra esperanza cómo está consolidada también nuestra fe y más de uno ¿verdad? que yo por ahí he escuchado que ante estas situaciones incluso ayer con esta información de que un volcán importante en Asia ¿verdad? en Indonesia había hecho erupción como diciendo bueno pues ¿qué más? ¿verdad? ¿qué más tendríamos que esperar? creo que más que entrar en un contexto fatalista de tragedia creo que lo más importante será preguntarnos Señor ¿qué nos dices con todo esto? creo que al final siempre estas situaciones de pues cosas que están fuera de nuestras manos eventos naturales que si van más allá de lo que nosotros podemos prever la invitación fuerte del Señor es a la conversión hoy Sábado Santo tenemos dos lecturas propuestas por la liturgia y creo que son lecturas muy ricas la primera del profeta Jeremías vamos a tratar de meditar y de alimentarnos con esta palabra para vivir en este día que es un día de reflexión de silencio porque Jesús está en el sepulcro con estos motivos estos motivos que nos propone la liturgia el día de hoy primero del profeta Jeremías el capítulo 20 y empieza el texto de una forma muy particular Señor tú me engañaste y yo me dejé engañar en algunas otras traducciones utilizan la palabra seducción Señor tú me seduciste y yo me dejé seducir eras fuerte me venciste creo que en el fondo más que una seducción placentera de unos enamorados el contexto de la lectura nos habla bien de una persona que se siente así como dice esta traducción engañada Dios de alguna manera le ha dicho al profeta quiero que hables en mi nombre y quizá el profeta tenía falsas expectativas pensaba que todo iba a resultar positivo que todo le iba a ir bien que iba a ser un personaje reconocido por hablar en el nombre de Dios y lo que recibe son burlas son rechazos son humillaciones cada vez que habla en el nombre de Dios ante esto Jeremías señala pensé no volveré a hablar en su nombre no volveré a hablar en su nombre ya yo no prestaré mi voz mi boca para hablar de las maravillas de Dios o de su denuncia ante el pecado del mundo y entonces tu palabra en mi interior se convirtió en un fuego esta es la experiencia del profeta hermanos en momentos donde no siempre las palabras de Dios son alentadoras sino a veces de de corrección de cambio de rumbo el profeta pues sigue sigue anunciando ¿verdad? no obstante que pueda tener a veces unas situaciones difíciles de persecución y para muchos estos textos de Jeremías estas palabras han sido también de alguna manera una profecía ¿profecía de qué? profecía de la vida de Jesús más de algún estudio exegético bíblico han comparado la historia de Jeremías con la historia de Jesús sobre todo en la parte final cuando experimenta la persecución y el martirio también aquí Jeremías vemos que se siente como acorralado como acosado y dice los enemigos solo están esperando a que yo dé un paso en falso dicen que quizás se deje engañar entonces lo venceremos y nos vengaremos de él ¿acaso en estas palabras no escuchamos también el eco de los que perseguían a Jesús y que solo estaban esperando un paso en falso para pues poder acusarlo y como vimos al final de su vida poder matarlo la maldad de los hombres ante la bondad del profeta brilla de una manera muy particular la maldad de los hombres puede llegar a puntos inimaginables por el pecado por el egoísmo por la ambición esto ha sucedido en tiempos del profeta esto ha sucedido en tiempos de Jesús esto sucede hoy en nuestros tiempos personas que por su gran ambición por su egoísmo por su maldad interior están tras el justo buscan tenderle trampas hacerle el mal ante esto cuál es la reacción de Jeremías cuál será después la reacción de Jesús cuál es la reacción que se pide al profeta hoy y encontramos aquí esta voz Señor Todopoderoso tú que examinas con justicia tú que ves hasta lo íntimo del hombre hazme ver cómo castigas a esa gente es decir mi causa está en tus manos yo no voy a pedir justicia por mis manos mi causa está en tus manos yo seguiré haciendo lo que tú me pides lo que suceda con los malvados tú lo sabes y creo que hasta hoy podemos verificar que aunque en ocasiones esos malvados parece que se salen con la suya hermanos ninguno que vive en la maldad acechando al otro destruyendo a otro vive en paz vive feliz lo único que podemos ver hoy es a un malvado que tiene riquezas que tiene poder y que a veces con eso destruye pero queridos hermanos las riquezas que brotan de la maldad nunca se disfrutan alegremente en familia no siempre hay temor cuantos vemos hoy que si efectivamente están enriqueciéndose a costa de otros por la trata de personas por ejemplo que es un vicio tan fuerte que hace sufrir a tantas personas pero estos tienen que estarse cuidando de sea de las autoridades o de otros que también están en ese mismo negocio que quieren también matarlos en que conciencia llena de tanto pecado habrá paz serenidad tranquilidad se podrá dormir a gusto con una sonrisa la vida vivida desde el mal y la muerte desde pensar el mal en el otro no se disfruta hermanos no es de verdad una vida digna de ser vivida de ser abrazada el profeta dice mi causa está en tus manos no voy a preocuparme por venganzas que me van a hacer la vida más difícil no voy a preocuparme por destruir a los que me han hecho el mal llenándome yo de odio de resentimiento señor yo confío en ti pero al mismo tiempo hay un drama interior el profeta lo vive maldito el día que nací que palabras tan fuertes recuerdo a una persona que le mataron un hijo en un asalto en una combi por robar un celular y esa persona vivió días tan terribles tan oscuros tan trágicos porque su hijo adolescente pues de pronto lo tenía y a otro día ya no estaba incluso días ella lo confiesa ahora verdad en que su fe se tambaleó días en donde clamó al cielo y dijo no te conozco quien eres tu Dios yo que he estado en tu servicio esta persona es catequista fue catequista mucho tiempo y ahora porque me respondes de esa manera acaso eres un saico acaso te gusta ver sufrir a tus hijos en fin tantas cosas que esta persona en su momento dijo adiós en su oración el sufrimiento nubla la mente muchas veces amarga el corazón pero queridos hermanos después de un túnel oscuro siempre habrá una luz aquí el profeta está experimentando la soledad incluso el abandono de Dios pero no deja de orar y dirigirse a él diciendo señor mi causa está en tus manos y es muy curioso hermanos porque no obstante estas palabras tan duras maldito el día que nací ojalá hubiera muerto yo en el vientre de mi madre porque así me hubiera ahorrado tantos sufrimientos tanto dolor no dice maldito Dios maldice el día maldice el día que ha nacido pero no maldice a su Dios maldice sus circunstancias porque se siente sobrepasado y yo creo que en este contexto que hoy vivimos más de una persona ha perdido un familiar en la enfermedad quizá escuchando por ahí algún testimonio la experiencia del dolor de la enfermedad es muy terrible decía una persona siento que me quemo por dentro que no puedo ni respirar y ante este dolor seguramente habría quien diga maldito estas circunstancias terribles estos días porque nos toca vivir esto hermanos en el dolor pensemos una cosa recuerdo muy bien las palabras de un padre alguna vez en un sermón cuando sufras y tengas ganas de escupir al cielo recuerda que Dios no es el verdugo sino el que está clavado es la cruz sufriendo contigo tu compañero en el sufrimiento tu compañero en el dolor Dios no es el verdugo que está ahí clavando tus manos no Dios es el que está crucificado al que están clavando también el que sabe de dolor el que sabe de sufrimiento y con esto quisiera pasar a la lectura de esta homilía hermosa sobre el sábado el abandono incluso recordemos las palabras en la cruz aludiendo al salmo 22 elí elí la masa bactán Dios mío ¿por qué me abandonas? ¿por qué me has abandonado? la experiencia cruda del sufrimiento también Jesús la ha cargado sobre sí cargando así los pecados de todos nosotros ahora está en el sepulcro el sábado santo es este día de silencio profundo porque el rey de reyes el hijo de Dios está sepultado bajo tierra y qué significa para nosotros este mensaje y esta homilía pues nos lo trata de desentrañar de una manera muy hermosa nos dice ¿por qué? ¿por qué Jesús no despierta ya? dice porque está visitando a los muertos para ir por ellos y llevarlos junto con él a la resurrección el Sheol en el Antiguo Testamento el lugar de muerte de alguna manera aquí lo encontramos visibilizado en estas expresiones dice la lectura en primer lugar Dios Dios hombre Jesús va a buscar a nuestro primer padre como a la oveja perdida quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de muerte Dios y su hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán y a Eva esta es la respuesta a la pregunta sobre el dolor ¿dónde está Dios? aquí salvando rescatando no gozándose del dolor y en la muerte de sus hijos está actuando interiormente a veces de manera que no podemos entender invisiblemente salvando desde el interior dice Dios y su hijo van a liberar de los dolores de la muerte es decir para Dios ni siquiera la muerte es un obstáculo ni siquiera la muerte la muerte también tiene una solución la muerte es un preámbulo es un paso solamente para lo que vendrá después que es la vida eterna dice Jesús va a buscar entre los muertos la escritura también nos recuerda que es Jesús el primogénito de entre los muertos el primero en resucitar y después de él todos cuando vemos a Jesús muerto realmente muerto Jesús murió para resucitar no fue una apariencia no fue una mímica no fue un teatro no Jesús vivió sufrió murió para resucitar y en su resurrección vemos también nuestra resurrección es profecía su resurrección hace posible nuestra resurrección porque el hombre verdadero Dios y hombre verdadero ha resucitado ha palpado vivido la muerte y ha salido desde ahí y entonces nosotros con esta experiencia de Jesús crecemos en nuestro interior la esperanza acrecentamos en nosotros la confianza de que incluso la muerte no va a ser un fin sino un paso el Señor entra entre los muertos con la cruz el instrumento de la victoria y ya algunas veces yo he platicado esto de un hermano protestante que me interpelaba y me decía ¿por qué traen una cruz? ¿por qué? si es el instrumento con el que han matado a Jesús es como traer una pistola con la que mataron a tu padre a tu hijo a tu madre ¿por qué se gozan trayendo una cruz? y pues la respuesta es sencilla hermanos porque desde Jesús la cruz ya no es un instrumento de tortura sino un instrumento de amor de redención la cruz no es un signo del dolor la cruz es un medio de santificación es un signo de amor es un acto de ofrenda amorosa por cada uno de nosotros y entonces la cruz es la señal del inmenso amor de Dios y de que lo que nos espera no es la muerte sino la vida porque ella ha dado su vida por cada uno entra entre los muertos victorioso con la cruz y desde ahí los rescata de la muerte despierta tú que duermes dice Jesús a los muertos despierta levántate de entre los muertos y estas palabras hermanos no solamente me parece tendríamos que pensarlas para el final de nuestra vida son palabras actuales hoy también Jesús nos dice a ti y a mí despierta levántate de entre los muertos levántate de entre la muerte que ese pecado ha provocado en ti no quiero muerte para ti dice Pablo somos llamados a vivir con Cristo y vivir por Cristo por el bautismo sepultados al pecado y resucitados con él oye hermano hermana Dios quiere tu vida Dios quiere verte levantarte de entre los muertos y la pregunta para ti para mí es cuál es este sepulcro para nosotros cuál es ese ámbito que está quizá conteniendo la vida que hay en nosotros oprimiendo esta existencia nuestra quizá un resentimiento muy grande que vas cargando desde hace años tal vez una depresión fruto de que perdiste el trabajo que quizá tuviste una ruptura amorosa quizá hay problemas económicos tan fuertes que no duermes pensando cómo vas a dar de comer a tus hijos al otro día o con esta enfermedad que es aquello que te oprime hoy el Señor nos dice levántate de entre los muertos no significa que los problemas se van a ir no significa que si te agarras del Señor vas a poder levantarte vas a poder elevar la mirada salir de entre la miseria y las tinieblas y vas a poder respirar ese aire que viene de Dios esa esa vas a contemplar esa luz en medio de la oscuridad hoy es sábado santo y nos recuerda esta lectura porque el Señor ha hecho todo esto vivir todo este proceso de pasión la respuesta contundente que se repite una y otra y otra vez es por ti por ti por ti por ti por ti yo tu Dios me he hecho hijo tuyo por ti siendo Señor asumí la apariencia de esclavo por ti yo que estoy por encima de los cielos vine a la tierra por ti fui abandonado entre los muertos por ti fui entregado en un huerto a los judíos y sepultado en un huerto por ti por ti este Dios que ha dado todo por ti no te va a abandonar nunca en medio de los sufrimientos que puedas estar viviendo o quizá no los tuyos quizá estás viendo el sufrimiento de otros quizá tú estás sereno tranquilo pues con los medios que necesitas para vivir adecuadamente pero sufres por el dolor de otros por ver esta humanidad también que como aquel hombre del camino está tirada herida y tal vez sufres por impotencia porque quieres hacer más y no puedes cualquier cualquier modo en el que tú estés ahora acompañando a Jesús en el dolor recuerda esas palabras por ti y que esto nos aliente hermanos a que la esperanza esté fuerte en nosotros una esperanza activa no una esperanza pasiva estos días santos no tendrían que llevarnos a cruzarnos de brazos ay Señor tú salva la humanidad manifiestate haz un milagro si el Señor está actuando de maneras que ni siquiera sospechamos pero no nos tiene que llevar a una espera pasiva nos tiene que llevar a una espera activa a preguntarnos ¿qué puedo hacer yo? primero ¿qué debo hacer yo para salir de mi sepulcro? ¿qué debo hacer yo para salir de entre los muertos y empezar a vivir y segundo ¿qué puedo hacer yo para aminorar el sufrimiento de mi vida y de otros? ¿qué puedo hacer yo? ¿qué me está pidiendo esta circunstancia de pandemia? ¿qué me está pidiendo esta circunstancia de catástrofe mundial económica los tiempos que se viven y los que se vienen queridos hermanos serán complejos pero no olvidemos las palabras del Señor quien busca el reino recibirá lo que necesita pura añadidura busquemos a Dios la gran palabra de este sábado santo para cada uno de nosotros es busca a Dios espera en Dios parece estar en silencio parece callar pero ya lo dice esta lectura al tercer día resucitará confiemos en Dios bien pues les agradecemos que nos acompañen en esta oración en esta meditación de la palabra y bueno pues durante el día hoy es un día de mucha meditación había hay también algunas actividades estén al pendiente ahí en el en el canal de HMSP comunica en la página también de Facebook y bueno pues el día de hoy también nos preparamos para conmemorar la vigilia la pascua la vamos a vivir todos de una manera muy particular porque quizá la mayoría no vamos a poder estar en esta celebración litúrgica en persona pero sintoniza sintoniza algún canal sintoniza este canal y vive con tu familia también estos momentos de Semana Santa porque decimos es lo que nos va a fortalecer es lo que nos va a preparar para enfrentar lo que viene estemos decimos confiados en el Señor muchas gracias y sigue con nosotros y